Ya no pienso mantener este cariño Mientras levanto el alma, te das la vida de placer Y yo en mis desvelos, sufriendo por vos Y ahora resulta, y ahora resulta Y porque soy lo que soy, te vas a mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero tú te entiendes y tú te compre una pista de estación Y es que la mujer esté sobre la sombra Yo no aguante, no puedo dar respuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Ya disfruta de mi vida Y póngase a trabajar mi chulo Para que estima lo que cuesta la vida Para que valores la verdad de Dios Y directamente lo mantenido Ya no fijas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutar de hacerlo Pero son las mías Son las mías Eso no te quiere duda A mí me doy los venenos Y ahora Hasta tengo quien los cuidar De lo que te entiendes Y tú te comprendes Ni sabes que así Y es que aún pienses O sea, eres un hombre Por él no parece No está dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me falta un fin de fe De lo que te ama Lo que me�� Y a mí me falta un fin de fe Y a mí me falta un fin de fe Sé que weren't Oise que tú Lo que tú Gracias.